Música Doctor Aguina Rivas, coordinadora del paisaje cultural cafetero inicialmente como ha visto estas presentaciones que se dan del diseño de producto final por parte de este consorcio español que está manejando el señor Saragusto Ángel ¿La deja satisfecha lo que se ha presentado hasta el momento? Viaje a la cuna, el café más suave del mundo, esta estrategia que se ha presentado Pues mira, yo creo que es muy importante el resultado de esta consultoría que no deja de ser una recomendación para todos los actores del paisaje cultural cafetero en lo relacionado con los temas de turismo y con las posibilidades que hay tanto de ofrecer servicios y ofrecer atracciones atractivos del paisaje cultural cafetero sino en el proceso de mejoramiento continuo que se están dando a través de las capacitaciones, el fortalecimiento Hoy se hicieron entrega de 101 certificados a los prestadores de servicios del fin vivo incluidos los guías turísticos y yo creo que sea esta la oportunidad para invitar a los que todavía no han sido certificados para que se acerquen a la Cámara de Comercio de su ciudad y a través de ella obtengan la autorización para el uso de la marca Ruta del Paisaje Cultural Cafetero Doctora, ¿cómo le ha parecido este grupo que ha accedido ya por primera vez a este certificado que les da? ¿Cómo ven ustedes por la ruta de la competitividad los beneficios que trae una estrategia, una herramienta a veces natural? Pues, Fabio, mira, a mí me parece que el Quindío tiene una ventaja enorme frente a los otros tres departamentos que hacen parte de la declaratoria como son Risaralda, Valle y Caldas porque tiene una infraestructura de turismo que ya viene trabajando desde hace mucho tiempo y lo que tienen en este momento es la oportunidad de mejorar lo que ya hay pero también de ser un poco como los papás de las otras regiones y de empezar a acompañarlos en los procesos de mejoramiento continuo Doctora, inicialmente le dejan satisfechos estos avances que han mostrado alrededor del diseño de producto por parte de este consorcio español para el paisaje cultural cafetero ¿Quedan ustedes como autoridades contentos? Bueno, la verdad que el proyecto hoy nos muestra y nos dan un resultado de las posibilidades que tiene toda la región de seguir promocionando productos y servicios a nivel mundial En el tema de los entregables debemos esperar porque realmente que este proyecto tiene cuatro componentes importantísimos para la región y muy especialmente para el departamento del Quindío los cuales van a ser unos insumos y unas herramientas que nos van a permitir tomar decisiones como gobierno y así también con todos los empresarios Haremos una articulación de todos estos entregables con el observatorio departamental para ver realmente lo que sobre esto se puede potencializar el turismo en nuestra región El tema del PCC es muy importante porque el PCC necesita herramientas, necesita instrumentos y un instrumento de esos es este documento que se hizo Este documento tiene elementos muy importantes, rutas experienciales, un esquema de turismo digamos diferente y esperemos que los empresarios puedan utilizarlo Es combinar lo ambiental, la parte sostenible y lógicamente el tema turístico de beneficio para la región Ustedes han aprovechado igualmente para graduar a los primeros utilizadores de las marcas Ustedes son los licenciatarios de las marcas rotas del café ¿Cuántos finalmente han recibido esas marcas y qué significa, qué beneficios tienen los que se acreditan de esa manera? Hoy entregamos 101 certificados de registro de máster O sea, básicamente es el símbolo que va a tener cada empresario donde va a estar identificado que ese empresario ha cumplido con la normatividad, unos requisitos y que está digamos vendiendo y promoviendo el pasaje rural cafetero Esos empresarios digamos son los que van a estar también en la plataforma Van a hacer publicidad, promoción y van a tener una placa artesanal muy linda, muy bonita que lo identifica como empresario vinculado a la ruta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!